Hay gente enfermándose, ¿sabías? Voy a ver a Octavio y me entregará el dossier. ¿No sabes nada aún? Él dijo que KM no es lo que parece. ¿Veronica? Ella es Clara, la nueva becaria. Es un placer. ¿Ella tiene experiencia? Linda, debemos ir al ojo del huracán. ¿No sabes nada aún?